La nueva herramienta tecnológica con biometría facial que lanzó la Registraduría Nacional ayudará a mejorar la seguridad en los municipios del Valle del Cauca, ya que este nuevo aplicativo les permitirá a las autoridades policiales verificar la identidad de los ciudadanos en los puestos de control de todo el departamento. En el departamento de Policía Valle ya tenemos nuestros dispositivos a punto, los 512 para los demás municipios ya están listos, ya están articulados, ya la licencia está en las diferentes PDA que utilizan nuestros policías, eso irá a sincronizarse con la base de datos que tiene la policía de antecedentes y requerimientos penales y anotaciones que tiene una persona. Esto va a contribuir en la identificación y búsqueda de personas 1 o 2, también en las políticas de la gobernadora, en los corredores seguros va a permitir que en estos corredores podamos utilizar esta herramienta tecnológica que nos va a permitir la plena identificación de las personas, los actores criminales y así mismo también evitar la suplantación de personas de bien que usan su nombre con documentos que son falsos. Entonces esto va a contribuir a la convivencia y seguridad ciudadana de una forma positiva y así mismo también con el proyecto del CEGES, del gran centro de mando y control que tiene la gobernación en Buga, donde tenemos una inteligencia artificial, se va a alinear a ese propósito. Todos tienen los policías, los cuadrantes, ya todos van a tener esta capacidad. Es unos teléfonos que son la PDA, que acá es la que consultan las bases de datos los policías y esto va alineado a este dispositivo también que es biométrico, también podemos buscar antecedentes por esta parte e identificar plenamente a las personas. Con este aplicativo, escaneando la cédula ya sea física o digital, las autoridades podrán obtener los datos biográficos del ciudadano para realizar un cotejo facial mediante una captura fotográfica. De esta manera, las autoridades municipales reciben con agrado esta herramienta que servirá para contribuir a mejorar la seguridad en el territorio vallecaucano.